Y es que sigue la película entre estas dos mujeres y es que Madre de Yailene habla sobre la tormentosa relación que lleva junto a su hija Wanda Díaz habla en exclusiva con Paloma Almonte TV sobre su nueva faceta como artista, señores, ella está en competencia con la Madeline Baby ahora y revela cómo va su relación con Yailene la más viral y aprovecha para hablar de lo que piensa sobre Anuel AA y Tekashi, escuchemos adelante producción. Como artista, quiero saber de dónde nace esta idea y cómo te sientes en este rol ahora. Me siento feliz, un placer, me siento feliz, lo voy a dar todo en tarima, el disco está muy jocoso, me va a gustar mucho y espero que lo disfruten. Yo siempre me ha gustado todo eso, la música, mi nombre de artístico será, aparte de Wanda Díaz, que esa es mi marca, la Real Viral. ¿Ha habido alguna reacción de parte de Yailene cuando se enteró que ahora vas a cantar, que vas a explorar el mundo de la música? No, yo creo que ella debe estar contenta y lo hizo su mamá. ¿Cómo está la relación con Yailene? ¿Han logrado conversar? No, todavía todo sigue igual, cada quien está en su lado, cada quien trabaja diferente, estamos aisladas, pero es mi hija. ¿En qué momento vino esa ruptura? Desde que ella comenzó con ese señor, con ese psicópata, todo el mundo sabe lo que pasó en Miami, hasta ahora que ya van seis meses que no hablamos, seis meses que no veo a mi Cataleya, ella me tiene aislada de la bebé y yo le respeto su decisión porque dice su mamá. Pero a la bebé tienen que entender que yo soy su abuela, más que su mamá, porque cuando ella estaba en Miami trabajando, yo era la que la cuidaba, 24-7, día y noche. Hemos visto que Anuel está muy contento en redes sociales porque tuvo la oportunidad de reunirse con Cataleya. ¿Qué te pareció ese encuentro cuando lo viste a través de las redes? Me encantó, yo a Anuel lo respeto mucho, lo estimo mucho, le tengo mucho respeto y me encantó ver ese reencuentro entre ellos, ella muy bella, muy hermosa, con su papi, su verdadero papi. Anuel nunca maltrató a mi hija, nunca. Anuel se durmió con este tema. Despídete, amigo. It's the day. Sí. Otra vez. Otra vez. Señores, otra vez. ¿Qué decir? Yo creo que no hay como de menuzar esta situación, señores, porque no debe de sorprendernos ya a cómo que va este país cada día más y tener que retomar los mismos temas que se han tocado aquí, de lo que es que todo el mundo quiere ser artista, ya no hay por qué mencionar a Anuel porque ya esa gente no tiene nada que ver con Anuel, a menos que si hablan de la hija. Entonces mencionar hasta que sí también cosas que ya hemos hablado y requete, hablado y requete de menuzado, que no hay más nada que agregar. De mi parte, Wanda porta cédula, es un individuo mayor de edad, puede hacer lo que ella considere con su vida, su artitaje, que es ahora Wanda la más, la más real, ¿qué le dijo? Wanda la más real, viral, más real, viral. Podemos ver que a nuestro querido Inventi tampoco le interesa mucho esto. ¿Qué usted opina, querido, que usted está en los medios del farandulero, de los urbanos, de todas esas mujeres, dime, dime. Oye, lo que yo dije de Wanda, ya yo lo dije ayer, lo que yo dije de Wanda, lo dije ayer, ya, lo voy a repetir de nuevo, Wanda es una envidiosa, eso fue lo que yo dije ayer, una envidiosa, una señora oportunista que se está aprovechando del sonido de Yailin, al igual que Mami King, dos envidiosas, tanto la hermana de Yailin como su madre, porque se enganchan de este sonido, porque cuando van a medios nacionales e internacionales, para poder tener un tema de connotación, porque no van a hablar, no van a hablar del área limitrofe, ni van a hablar del pueblo de Zahara con esa gente, con esa gente van a hablar de Yailin, de Tecachi y de Anuel. ¿Qué usted opina de eso? Porque son personas que han vivido, son familiares y han vivido de cerca las situaciones que han pasado, entonces, ese es el contenido que le saca, y como dije ayer de nuevo, qué mal que El Gordo y la Flaca, un programa de tanto prestigio, de tanta trayectoria, se enganche en esta ola de farándula porquería, ¿me entiendes? De farándula desechable, gente con prestigio, El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, bajando a ese nivel tan bajo, de que le está entrevistando, de que la mamá de Yailin, cuando la mamá de Yailin ha sido figura, esos son ustedes que le están dando esa connotación a esa mujer, ¿entiendes? Bajando ese nivel tan bajo, de que fueron niños, pero a mí mismo la sientan a esa señora, y yo le digo, vaya ese día ahí, que me voy a coger con usted. ¿Usted está loco? ¿Habla de qué? ¿Habla de Yailin? ¿Y de la Piri? ¿Que de la Piri vamos a hablar ahorita? Porque esa mujer no tiene mal argumento, esa mujer. 300 entrevistas en los canales de YouTube, tiene 5 en El Gordo y la Flaca, ¿y qué? ¿No tiene más contenido allá? Raúl de Molina, le voy a tirar un mensaje ahorita por Instagram, se le acabó el contenido, fue, para contratar en una agencia que lo supla de contenido, ¿y qué es lo que ustedes hacen? Dique, entrevistando, dique, a la mamá de Yailin, ¿pa' qué? Dique, dándole exclusiva, como que estamos hablando de un fenómeno, ¡wow! Por eso que se le ha vivido la fama, por eso fue que se le ha vivido la fama, por eso fue que se le ha vivido la fama, yo me acuerdo que nosotros veíamos ese programa en el canal C, cuando eso, cuando no había internet, ni nada, solo lo último, el Gordo y la Flaca, y a lo que han llegado esa gente, de que entrevistar, y que a la mamá de Yailin, oye, pero yo le dije ayer, que bajés a loco, porque está en falta de video, no, eso es parte del contenido, cuando tú quieres joder, el Gordo y la Flaca acostumbra a hacer eso, ellos agarran cada rato, Lin Mayer, ¿qué se llama? ¿Quién? Lin Mayer, o Lin Mayer, no sé, una mujer que le dicen la tigresa en México, o sea, ellos Yo escuché lo de la tigresa, pero el nombre es un pilano Cada cierto tiempo, ellos cogen un Pokémon, para presentarlo, para que la gente, como quien dice, ustedes quieren sangre, devoren esta, y lo presentan, en este caso, a Wanda le están tirando, es como, como si fuera como decir a la piraña, la piraña tienen hambre, coman ahí, y le tiran eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona, que lo único que ha hecho en su vida es ser madre, de una persona que se ha dado a conocer por escándalo, por controversia, y por ser la esposa de cantantes famosos, o sea, cuestionamos el talento de Yailin en su máxima expresión, que todavía a esta altura de juego no se sabe si es artista, si es modelo, si es influencer, si es que vendedora de jabón, una maca de vape, no se sabe todavía, Yailin, el rumbo, tanto tiempo en los medios, no ha encontrado su propio yo comunicacional, y ahora no tenemos que guamear a su mamá, ¿eh? No están dando ese fuetazo en la costilla, pero la hermana, ya anda ahí, de que es que comunicadora, y también tenemos que chuparnos eso, pues qué más, y nos aparece un primo de Yailin ahorita también, o un tío, que vengan y lo entrevisten de Univisión, yo le daba la pela cuando Yailin la mandábamos a comprar cinco pesos de aceite, y lo jugaba en una maquinita, o sea, eso, vengan con la historia, o sea, si tenemos ya demasiado con Yailin, si es mucho, ok, Yailin, ya, ya te lo aplaudimos, pero también nos van a meter la mamá y la hermana, ¿por qué es esto? Y es loco que estamos, ¿cómo era que decía Bagalima? ¿Qué es lo que estamos pagando? Está bien, sano y saludable, que por cierto, lo han matado como 20 veces, Y Dios lo ha premiado con salud y bendiciones a Juan Bagalima, abrazo para ti hermano, donde quiera que te encuentres, y que me dé mi covata, me prometiste cinco covatas. ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive? En la parte alta de San Francisco, vamos a mantener la imagen, tú sabes, su ubicación al margen, para que la gente lo deje tranquilo, pero Juan, gracias a Dios, está nítido. Yo creo que estamos. No, no, es que en las redes sociales los matan. Pero que se desapareció del ámbito. Pues eso, que la última vez que lo matan, como hace, nadie lo vuelve a ver. Yo dije, ah, pues entonces sí, él murió, no lo he vuelto a ver. Y por eso es la frase, ¿qué es lo que estamos pagando con esta persona, santísimo? Y tú sabes, la gente con talento, que están rogando un poco de atención. Marta Heredia, a pesar del error que cometió, con esa atención que tienen esa gente, que no la merecen ninguna, Marta Heredia, óyeme, estuviera poniendo la República Dominicana a nivel quizás de Romeo, de Juan Luis Guerra, con el talento que tiene esa muchacha. Entonces, por eso es que yo siempre hablo, que la sociedad tiene que ponerse de acuerdo, porque por una parte, criticamos y decimos, ah, pero le dan view, pero lo ven, pero siguen ese contenido. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando hay alguien talentoso, como quien le mencioné, Marta Heredia, tú la ves a la gente criticando, coño, pero critiquen, pero apoyen, apoyen a esa niña que es un talento por encima del nivel. Ah, ah, no, Jailín. Y yo lo que quiero saber y meterme en la cabeza de las personas que siguen ese tipo de contenido, carajo, ¿qué es lo que ustedes buscan ahí? ¿Qué es lo que ustedes buscan ahí? Porque si es asunto de pestaña, ustedes van a un salón y ponen su pestaña, es lo único que venden. Pelo falso, pestaña larga, boca de peje, un pico y una anagota, ya, eso. Boca muelleja, sí. No, es mentira, mi amor, porque ya la mujer no se ofende, pero está bien. La real es talentosa. Téngalo. La persona talentosa la estamos dejando en el olvido, en el zafacón. Y le pongo, es por citar un ejemplo. Ahí está quien más, la chamaquita que, la blanquita que canta bonitísimo, que era DJ Sammy, Rosmaría, tremendo talento. Esos son los artistas, carajo. Que ahorita viene y me lo llevan para la patronal, ustedes lo verán ahorita, que a la mamá de Yailin, que la van a contratar. Apójetenlo ahí, que ustedes lo verán el año que viene, va a abrir el primer día. La mamá de Yailin, guarden este programa, que va a ser primicia. En el 2025, ustedes verán, Wanda Díaz, abrir las patronales de Macorí, anótelo. Y presentadora Mami King. Es loco que estamos quedando. Ya lo sabes. Pa' loco que vamos.